Muy bien, 8 y 31 de la mañana, señoras y señores, y vamos a seguir de estudios y vamos a contactarnos con nuestra compañera Adriana que está en esta oportunidad. Listo, sí, ahí está Adriana, sí, perfecto, ahí la veo bien. Cuéntenme dónde se encuentra Adrianita y cuál es la información que nos tiene hasta esta hora de la mañana, 8 y 31. Muy buenos días. Muchas gracias. Vamos a conversar con el propietario de esta casa, bueno, de lo que era la casa, una vivienda de construcción de caña que ahora pues quedó convertida en cenizas. Vemos también los residuos de los libros de los útiles escolares de sus hijos, caballero. Buenos días. Pasaron anoche en casa de sus vecinos, pero por poco ya no tienen dónde dormir. Buenos días con todos, caballero y señoritas. De verdad, hemos dormido donde el vecino y de verdad no tengo nada aquí. Se me encendió la casa y quedamos en cenizas, quedamos en la calle y no tenemos ahora dónde vivir. Y pido a las autoridades, al municipio, a la alcaldesa que por favor nos dé un techo o los libros para los útiles escolares de mis hijos, especialmente que ellos están estudiando ahora que entraron y yo ya les había comprado todo y me quedé sin nada. Todo quedó en cenizas y necesito la ayuda, la cobración de las autoridades que se apiegan en esta familia, porque, verdad, no tengo nada en esta casa y se me quemó completamente toda la casa. Hoy sus hijos ya no fueron a la escuela. No, están aquí conmigo viendo la casa vacía, sin nada. Un gatito también, entendemos que se quemó. Sí, el gatito calcinado no alcanzó a salir y se quemó. Y, bueno, gracias a Dios, mis hijos, antes de suerte, estaban yendo a la iglesia en la primera comunión y estaban estudiando allá y viniendo en camino, la casa se había incendiado. No sabemos qué mismo pasó y me quedé en la calle, sin un techo donde viví. Por eso pido a la alcaldesa que me pueda ayudar con una casita y los útiles escolares, una ropita para mis hijos. Muchas gracias, don Giovanni Torres, ¿verdad? Giovanni Torres es el padre de familia, el jefe de este hogar. Hay tres menores de edad, menores de 10 años, que se quedaron sin una casita, sin un techo. Ustedes podrán observar, en la medida de las posibilidades, hay un plástico que está cubriendo este sector. Ellos han pasado aquí desde muy temprano por la mañana, esperando se acerquen las autoridades. Estamos en la lotización o cooperativa San Luis. Hay un número donde usted se puede contactar para poder brindarles ayuda a estas personas. Si ustedes observan este hueco a mis espaldas, allí en la pared, ya está cubierto con una fundita. Esta es una vivienda aledaña a la casa que se incendió y quedó convertida en cenizas. Y ese hueco que ustedes ven es producto de la explosión del cilindro de gas. Primero, se habla de un cortocircuito, pero no se entiende todavía. Las personas propietarias de ese inmueble nos dijeron que los bomberos no le dieron una correcta explicación o una certeza de que se haya tratado de un cortocircuito. Pero si me permite, por favor, quiero mostrarles la evidencia de cómo quedaron los útiles escolares. Los libros que habían recibido en la escuela, los niñitos que están estudiando en una escuela fiscal, lamentablemente convertidos en cenizas. La lotización o cooperativa San Luis, esto en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Compañeros, amigos televidentes, es una situación muy lamentable, muy triste. Repetimos, hay tres menores de edad. Nosotros pudimos también captar imágenes. Muchos televidentes nos enviaron videos donde se observa la magnitud del incendio. Pero enhorabuena, esta familia está recibiendo la colaboración de los vecinos. Ellos durmieron en casa de sus vecinos. Ustedes los están ayudando en la medida de sus posibilidades. Buenos días. Buenos días. Mire, la cuestión es si yo los he acogido porque de igual manera me siento parte de aquí, como familia de ellos, porque ellos me escogieron como madrina de la niña. Y sí me duele bastante de ver que no tienen un techo donde vivir, porque digo yo, puedo ser mañana yo y también no sé dónde vaya a caer. No, pero sí me gustaría que le ayudaran con una casita más que todo y que le brinden por lo menos una camita, una cocina, donde ellos puedan cocinar sus víveres, un techo donde está. Porque digan, claro, yo les puedo brindar un techo. Pero no es lo mismo estar uno en su casa propia, ¿no? No tienen colchones, todo se quemó. No tienen nada, absolutamente nada. Por ahí unos vecinitos como usted ve ese día, le trajeron una ropita para los bebés, por ahí para ellos, pero que hay cama, colchón, nada, nada de eso. Todavía no le ha llegado ayuda, nada, nada de eso. Entonces necesitamos que le ayuden con eso. Muchas gracias, señora Linda, una buena vecina en este caso que colabora con las personas que se quedaron en la calle, repetimos, cooperativa o lotización San Luis, es así, mayormente conocida, esto es en el noroeste de la ciudad, estamos prácticamente en un cerro nosotros, donde se ve la ciudad a lo largo, por allá la ladrillera, la Sergio Toral, mucho más allá, mucho lote, también estamos viendo, por favor, para las autoridades, por eso hay un número de teléfono donde ustedes pueden comunicarse con esta familia afectada de don Giovanni Torres, tres niños ya hoy no pudieron ir a la escuela porque todos sus útiles escolares y uniformes se convirtieron en cenizas. Por acá también podemos observar y me permito en un momento caminar hasta otro punto donde están los escombros acumulados. Aquí estamos viendo el techo de esta casita, el techo zinc, una vivienda muy humilde, muy sencilla, pero que les costó años construirla, pues así quedó, compañeros. Con esa imagen me despido, también dos motocicletas se quemaron, ellos aún las están pagando porque era el medio por el cual podían trabajar. Ustedes tienen más información en Estudios, adelante. Adriana, ¿cómo está? Buenos días. Una pregunta, usted habla de un número telefónico, ¿quién tiene ese número telefónico y cuál es el número? Correcto, querido Huguito. Por favor, caballero, me acompaña. El número de teléfono, bueno, también lo proyectamos durante el reportaje que salió hace poquito, pero vamos con mucho gusto a repetirlo, caballero. Un número de teléfono, me preguntan, para que se comuniquen con usted. Al cero nueve ochenta y cuatro treinta y siete veinte sesenta y seis. Lo repetimos. Cero nueve ochenta y cuatro treinta y siete veinte sesenta y seis. Que pregunten por don Giovanni Torre, mi querido díaz. Sesenta y seis, ¿no? Es el número del padre de familia. Sesenta y seis es el final. Sesenta y seis. Cero nueve ochenta y cuatro treinta y siete veinte sesenta y seis. Correcto. Muchas gracias. Sesenta y seis, mi querido Huguito. Sesenta y seis, ok. Ahora, Adriana, ¿cómo me orienta mejor para llegar hasta ese lugar? Usted habla de una cooperativa San Luis, dónde está ubicada, por dónde es la vía más o menos de ingreso, cómo se llega hasta ese lugar. Porque habrá mucha gente que estoy seguro siempre se hacen presentes en estos casos para ayudar a las familias que tienen este tipo de problemas y a lo mejor quieren mandar, enviar o llevar algo. Y si quieren llevarle ayuda, y para que las autoridades también sepan, porque después van a decir, es que no dijeron dónde era, para que no haya ninguna excusa y puedan ayudar. Con muchísimo gusto, mi querido Huguito, y mi querida amiga, por favor, nos explica un poco acerca de cómo podemos llegar hasta acá. Nosotros hemos llegado a través de un GPS que ustedes nos enviaron, estamos conscientes que estamos en una parte muy alta, muy lejana de la ciudad, pero para que las autoridades y nuestros amigos televidentes seguían, ¿cómo hacemos para llegar hasta acá? Bueno, aquí pueden llegar por la vía Daule, entrando por lo que es la Brahma, pasan lo que es Eco City, la ladrillera, y antes de llegar a la réplica, abajo hay una tienda que dice en Divino Niño. Por esa tienda pueden tranquilamente preguntar por la lotización, urbanización San Luis, y ahí le dan la dirección de acá arriba, porque es la forma de llegar, porque como todavía esto no tiene un letrero para poder identificarnos cómo estamos aquí, entonces es fácil, por la ladrillera, entran por la Brahma, ladrillera, y antes de llegar a la réplica está lo que es Divino Niño y San Luis. Perfecto. Arriba es. Claro. Ahí todos preguntan dónde fue el incendio. Claro. Si no son bien llevados. Las personas aquí, la mayoría de mí me conocen como la señora Correa, pero realmente no es mi apellido, sino porque por un apodo, claro que me pusieron hace tiempo por ser presidenta de una escuela, entonces el dueño de esto me puso eso. Muchísimas gracias, mi querida amiga. Bueno, ya saben, ahí está la referencia, de pronto entrando por la conocida, como le dicen a Brahma, de allí se van largo por la ladrillera y preguntan por la urbanización San Luis, el lote San Luis, que queda mucho más arriba, pero ingresando por la ladrillera. Esa es la referencia, mi querido Huguito. También hay un número de teléfono, ya que lo mencionamos, para que usted se sume a la ayuda. Correcto. Gracias, Adriana. 098-437-2066, 098-437-2066, el número de teléfono del señor. ¿Cómo se llama el señor, Adriana? Giovanni Torres, que ya está recibiendo algunas llamadas. Perfecto. Señor Torres, Giovanni. Llamen a ese número de teléfono a las personas que deseen. Por favor, quienes deseen, solamente quienes tengan el corazón sano y quieren contribuir, no esos que tienen corazón perverso y que llaman para generar expectativas que nunca cumplen. Yo le tengo una cama, yo le tengo esta cosa, yo le tengo... Y jamás cumplen, solo para fastidiar la vida. A ver si de repente somos un poco más condolidos con el dolor ajeno y con la situación que está pasando esta familia, y más respetuosos del problema que viven. Y si van a colaborar, llamen. Si no, por favor, no se tomen la molestia de estar fastidiando a esas personas que ya tienen un problema y ustedes le dan dos o tres más. Y de parte de las autoridades, a ver si se hacen presentes también. Ya Adriana y la señora que la acompañaba dieron exactamente la forma para poder entrar hasta ese sector. Así que, a ver si llegan por ahí. Como siempre, el municipio especialmente, que siempre se hace presente en estos casos, me imagino ya estarán destacando su ayuda y su personal. Tenemos que irnos a un corte, queridos amigos televidentes. Pero volvemos enseguida.